Le voy a quitar la chaqueta Pues del palo Según la historia que me acabo de inventar O sea Me la acabo de inventar un poco mi rollo No he dado nombres Porque el grupo que tenemos Nosotros, incluido tú Quieras o no No sabía si te iba a interesar o no Pero yo ya he comentado En plan, sí, tenía un grupo Salvamento, éramos como un ejército No, 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 no No, 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 no No, no, no Estáis en 1990, ¿no? En efecto Buenas noches Buenas noches ¿Qué es eso? Mírale la cara a este tío, ¿sabes? O sea, con este Mira ahora con la luz Espérate Le hice así un poco a 3D también Era lobo, ¿sabes? No me jodas ¿Qué tal ese primer día? Muy bien Muy bien, la verdad Ni tan mal Hoy no he tenido ningún error Y mi primer día iba a ser hace unos cuantos días Solo que tuve un percance con el audio Porque Red Dead es así Y entonces se me partió el audio en dos Una parte Que Que escuchaba O sea, los micrófonos salían del monitor Y De hecho De hecho Henry Esto Esto se sabrá más adelante Pero Henry no se llama Henry Si os dais cuenta Hace poco Pasó en la Primera Guerra Mundial Y este es Rubio Y tiene cara De En efecto Haber sido un comandante O algo Y va hablando Todo el rato De ¿Qué? No me se hagas cartofel Solo tengo una cosa La cara de este personaje Me ha inspirado en un actor De una película bélica Buena señora Puede ser ¿Te suena algún actor? Sí, 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 sí Tiene un poco cara de Brad Pitt Eso es verdad Quitando que aquí no se puede quitar El pelo de... Pero en este caso En este caso no es Brad Pitt En este caso no es Brad Pitt Pero es uno de los... O sea, me ha inspirado la cara en uno de los comandantes De... Algún ejército Para que no lo sepa Hay un montón de... En las dos guerras mundiales De hecho Hubo un montón de soldados De un montón de países Que cambiaron totalmente su vida Cambiando apellidos Nombres Y cara no Porque en esa época no se podía Y os daréis cuenta de que tiene un montón de toques Un montón de toques Un montón de toques Full patrióticos Muy... Muy suyos A ver Y Y Y Y Y Y Y Y Espérate un momento Hola 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 A recoger la chaqueta A recoger la chaqueta Bueno No creo que influya mucho ahora mismo. Qué bonito es el amanecer en Blackwater. Chiquita miniatura sale de aquí. Chiquita miniatura sale de aquí. Pero podemos hacer rutita. Chiquita miniatura sale de aquí. Chiquita miniatura sale de aquí. ¿Entre comisarías o me toca ir a pata? Si me toca ir a pata, voy a pata. Pero primero preguntar. Vale. A ver la comisaría de Sandenys. Perfecto. Por cierto, Mangel. Tú eres con el que estaba hablando en el rol. Aquí va todo el rato a mi lado. Marfi. Ok. Perfecto. Pues te presento a mi camarada Septimen. El cual te ha hablado del IFE pero no lo sabes. Con él estamos en un clan Milsim donde hay rangos de todo. Ya se nos une a nuestras filas. Le hemos convencido. Hablaré con Kumi. A ver si quiere que le pase los escritos de los entrenamientos y tal que tengo en PDF. Porque podemos llevar lo que teníamos en el clan a la comisaría de este servidor. Ya hablando más o feo, ¿sabes? Ya hablando más o feo, ¿sabes? Ya hablando más o feo, ¿sabes? Me parece raro que no hayan implementado el sistema de... Bueno, también tiene sentido, ¿no? No. O sea... Es un clan en general, ¿vale? Yo en su momento tuve uno y Septimen tiene otro. El mío se fue al carajo por culpa de un chaval. Esta es la historia que te he ido contando IFE. Porque se flipó y entonces el clan que yo tenía se fue al carajo. Septimen tiene otro. Que son un grupo que suelen trabajar más en GTA, también por armas. Trabajan en todos los sitios. Y mi clan era como paramilitares y el suyo es más estilo militar. ¿Sabes? Más mercenarios, ese tipo de cosas. Siempre velando por la seguridad del prójimo. Por ejemplo, estuvimos en un servidor de zombies. Y el trabajo que hacíamos era ayudar a todos los nuevos, por ejemplo. Sí, porque ahora mismo si por algún casual saliese un aviso en Blackwater, tendría que dar media vuelta en vez de ir a una comisaría cercana. Entiendo el punto, ¿vale? Y a mí me gusta que no haya TPs porque también tienes el punto este de a lo mejor no llegas. Pero el mapa es enorme y a caballos es que no hay chance. Tengo que comprar agua. En cuanto llegue a SanDenis voy a la tienda de SanDenis. El caso es ese. Hay que... Me he saltado el camino. Tenemos un grupete bastante hermoso de gente que ya estamos acostumbrados a formaciones, gente que ya estamos acostumbrados a cazar órdenes, algunos también a mandar. Como es mi caso, es el caso de Septimen. Mi querido comandante. Ehhh... Ehhh...